Hola, ¿qué tal? Aquí por fin, por fin completé mis ofertas, o al menos eso creo. Ya ahora sí estoy cansada de cuponear, creo que es todo por esta semana. Les cuento que me fui a CVS, tenía que completar algunas cosas, buscaba los mouthwash de colgate a los pequeños, pero no los encontré. Y con las pastas no me fue nada mal. La promoción de colgate le dice gaste 10, le damos 5, es un límite de dos veces. Usualmente lo hago una sola vez, pero vi estos cupones y decidí hacerla dos veces. Las pastas de colgate total están a 3.79, en 6 se haría 22.74. Tenía un cupón de 3 dólares de la cajita roja, hoy me dio por cierto uno de 25%, estoy muy contenta con ese cupón. A ver cómo me va el domingo. Y también encontré estos cupones de un dólar, mi tienda los tenía, o esta tienda a la que fui, que me pareció genial. Utilicé 6 de ellos, usualmente le dicen tome un cupón o tome dos, son cupones Blinkies. Pero yo dije, pues bueno, si voy a tomar tantos productos, los voy a utilizar. Y no hubo ningún problema, así que yo pagué 13.74, me regresaron 10 dólares en un extra care bags. La promoción de Procter & Gamble, compré 3 productos, le devolvemos 5 dólares. Yo, como les conté, había tomado el Tide, y de hecho había tomado los jaboncitos de Dawn. Quería probar si esos servían para la oferta, y no sirvieron. Así que tomé 3 de los esmaltes de Covergirl. Tienen que ser los que digan Star Wars. No pueden ser cualquiera, deben decir Star Wars. Esta compré uno, llévese uno gratis. Así que por dos de ellos pagué 6.49, y uno de ellos a mitad de precio, 3.24. En los tres sería 16.22. Utilicé un cupón de 4 dólares en 15 o más, fue un cupón de la cajita roja. Utilicé el cupón de 4 dólares en tres productos, que salió en el Procter & Gamble, de noviembre primero. Y voy a enviar, para el rebate de 5 dólares, es una tarjeta de regalo de Covergirl. Así que, el total sería 3.22, me regresarán 5. Yo les voy a poner el link para esta promoción. Pasando a ShopRite, me fui a ShopRite, retiré la arena para los gatos, etcétera, etcétera. Esta botellita de Tabasco, si ustedes recuerdan, yo lo hice el día lunes. Los gatos, están a 99 centavos, y tenemos ese cupón de 50 centavos en Coupons.com, que lo hace totalmente gratis. Las toallitas de Can Do, están a 1.39, y Coupons.com nos tiene un cupón de un dólar, así que sería un costo de 39 centavos por esas toallitas. Y viene con un sticker gratis. Los cakes de Betty Cracker, están a 99 centavos, en 3 sería 2.97. Hay un cupón de 75 centavos en Coupons.com. Pienso que si ustedes van a Betty Cracker.com, hay cupones de mayor valor. Yo no puedo imprimir ciertas páginas de mi computadora, así que, pues, trabajo con lo que tengo. Hay un cupón de 75 centavos, que es un cupón digital de ShopRite, que usted puede cargar a su cuenta. Y hay un rebate de la aplicación Saving Star de 75 centavos. Esto viene siendo 3 centavos de Moneymaker o Ganancia. Por cierto, que Saving Star activó una nueva oferta. Ahora lo están haciendo bastante tarde, o sea que no se olviden de activarla. Yo tomé el día lunes estas barritas de Hotel Bar, que son mantequilla. Están a 99 centavos, siempre y cuando usted gaste 15 dólares y tenga el cupón de ShopRite. La banana, yo con el apuro el lunes no la había tomado. La tomé ahora, está a 26 centavos. La aplicación Checkout 51 me da 25 centavos. Y Saving Star me da un 20%, o sea que esto de todas maneras va a ser ganancia. Y la promoción de Checkout 51 se acaba esta noche, pero mañana vuelven a ponerla. O sea que no se preocupen. Y quién sabe, tal vez iBottle o Shrink también tengan ese rebate, o sea que les va mejor. Por fin encontré las baterías de Energizer. Están a 2.99, un muy buen precio esta semana en ShopRite. En dos sería 5.98. Hay cupones de 75 centavos, de los cuales yo utilicé dos que salieron noviembre primero. O si no, los hay en coupons.com. Así que sería un costo de 2.98 por las dos. Pero estos tienen a Peelings de los Bunny Bucks. Lo cual significa que si usted compra dos, le regresan 8 dólares. Tiene que enviar por internet, poner códigos y eso. Pero aquí en el Peeling le va a explicar todo eso. Usted puede hacerlo más de una vez, o sea que es súper bueno. Hice nuevamente la promoción de Ludens y de Little Remedies. Tomé 8 de los Ludens. El precio regular es 1.49. El precio de ahora es 99 centavos. Y tomé una cajita de Little Remedies que estaba 3.79. Ahora está 2.79. Sería 15.71, pero un poquito más de 10 con los precios de ahora. Utilicé 4 Peelings de Ludens, o 2 Peelings y 2 cupones. Manufactureros en la página de ellos. Los que tienen Peelings son los de Wild Cherry. Así que yo pagué 4.71. Me regresaron la Catalina de 5 dólares. Es la segunda vez que lo hago. Usted lo puede hacer por los siglos de los siglos, amén. No sé hasta cuántas veces. Pero definitivamente funciona con los precios anteriores. O sea que ese es un Money Maker por donde usted lo vea. Tomé dos de los McCormick. Están a 99 centavos. En los dos sería 1.98. Yo tengo acceso a otro periódico. Y ese periódico tiene un cupón de 1.75. Que salió noviembre primero. No hay restricción ni de tamaño ni de nada. Solo dice Spices de McCormick. O sea que me costó 23 centavos. Y no estoy tan segura. Pero pienso que esto sirve para la oferta de Saving Star. Compré dos Spices. Le damos 50 centavos. Si funciona sería 27 centavos de Money Maker o ganancia. Y si no funciona pues me costó 23 centavos nada más. La última oferta que casi me olvido es de Shoe Pride. Compré 100 dólares en tarjetas de regalo. Le damos 15 dólares en una tarjeta de Shoe Pride. Ok, me pasó algo que mi hijo quería esta de Xbox. Cuesta 24.99. Ustedes pueden tomar cualquier gift card menos la de Shoe Pride. Y tiene que ser 100 dólares exactos. Yo de todas maneras siempre compro para Navidad y eso. Estas tarjetas. Así que dije pues bueno voy a hacer el gasto. De todas maneras las voy a comprar. Y si me van a salir a 75 dólares por cuatro tarjetas que en realidad son 100 dólares. Pues lo hago. Pero como me faltó un centavo para completar la oferta. Mi gift card o el cupón para la gift card no se imprimió. Pero fui a servicio al cliente y ellos lo arreglaron para mí. O sea que a mí me pareció súper bueno. Como les digo si ustedes de todas maneras compran gift cards para regalos o para lo que sea. Esta es una muy buena opción. Y es todo lo que tengo. Espero no poner más por esta semana porque de verdad que estoy cansada. Pero bueno gracias por verme. Saludos, bendiciones y hasta pronto. Bye. Bye.